Tengan buen domingo. En el caminar con sus apóstoles, a cierto punto Jesús pregunta, ¿Quién dice la gente que soy yo? Respondieron con facilidad y abundantemente. Cuando pregunta para ustedes quién soy yo, donde la respuesta quiere empeño y compromiso personal, se quedan callados. Pedro responde, tú eres el Mesías, el hijo del Dios vivo. La respuesta del cristiano ha de nacer desde el corazón. Desde el corazón con una fe viva y operosa, es decir, con obras. Porque como dice el apóstol Santiago en la segunda lectura de hoy, una fe sin obras es una fe muerta. Con la boca podemos proclamar tantas cosas del Señor y podemos decir amén, amén mentiroso, que no corresponde a la vida de cada uno de nosotros. Por eso, que nuestras profesiones de fe, que nuestras afirmaciones en la fe, correspondan realmente a la vida y vayamos haciendo ese camino del seguimiento de Jesús con obras fruto de la fe, fruto del amor. Dios les bendiga.